En el desarrollo de las elecciones infantiles 2017, liderado por el gobernador William Villamizar Laguado y organizado por la Secretaría de Gobierno del Departamento, se llevó a cabo el proceso electoral con total transparencia y con la presencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Los niños y niñas ejercieron el derecho al voto, disfrutaron y participaron de esta jornada democrática, donde eligieron como nueva gobernadora infantil 2017 a la niña Karen Blanco Ramírez, candidata del municipio del Zulia. En el marco del mes de la niñez, pudimos realizar hoy las elecciones infantiles, con una capacitación, una inscripción por partidos, con todo un trabajo que permitió que la niña del municipio del Zulia, del partido Morado, sea la nueva gobernadora del norte de Santander. De la misma manera se pudo elegir a los 13 diputados y los niños están conociendo el liderazgo, avanzando especialmente hacia la formación en todos estos aspectos electorales y serán en el futuro los grandes dirigentes de la región. Hoy ya tenemos gobernadora electa, los niños se han pronunciado, han salido a votar. Hoy Karen, del municipio del Zulia, ha representado la voluntad de los más de 400 niños que tuvieron la posibilidad de votar y de elegir. Hoy Karen ya ha dado sus palabras, hoy nos sentimos felices, porque se ha escuchado la voz de los niños y hoy lo representa Karen. Hoy representará a Karen sus derechos como la nueva gobernadora del departamento norte de Santander. Me pareció muy buena idea hacer este tipo de eventos y que lo sigan promoviendo, que lo sigan promoviendo porque eso creo que puede ayudar a capacitar a cada niño y sacar pues la capacidad de liderazgo que tiene cada uno. Bueno, mi primer plan sería la educación. Nosotros necesitamos una educación digna. Una de mis propuestas sería ampliar los salones, tener botiquín de primeros auxilios, que hagan buzones de opiniones, que hagan más zonas deportivas, que hagan más deportes. El buen uso del internet es una de las principales también, que todas las páginas que no son educativas se bloqueen y que nada más nosotros podamos acceder a las que nos educan y a que nos dan algo positivo.